Cambio de moneda en el banco Buenos días Buenos días Quería hacer un cambio de moneda Por supuesto, ¿cuánto quiere cambiar? ¿Cambian cheques de viaje? Naturalmente ¿Cambian cheques de viaje? ¿Cambian cheques de viaje? Naturalmente Mire, quería cambiar 400 dólares, por favor Mire, quería cambiar 400 dólares, por favor ¿Tiene el pasaporte? Sí, aquí lo tiene Sí, aquí lo tiene ¿A cuánto está el tipo de cambio? ¿A cuánto está el tipo de cambio? Está indicado en el tablero que hay allí, señor ¿Podría repetirlo más despacio? ¿Podría repetirlo más despacio? El tipo de cambio está allí, señor Oh, y ya lo entiendo Oh, y ya lo entiendo Por favor, firme aquí y le daré su dinero ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.